Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! En 1994 Disney expandió su marca y empezó a crear toneladas de secuelas. Algunas de estas fueron más exitosas que otras, pero muchas han sido olvidadas. Encontramos 10 secuelas Disney que probablemente no recordabas en años. Quédate hasta el final para enterarte de qué clásico Disney tiene una salvaje e inesperada secuela. Mulan 2 Mulan 2 es considerada como una de las peores secuelas animadas. Aquí Mulan y Li Shang están comprometidos y Mushu se entera de que perderá su trabajo como el guardián de Mulan, ya que Mulan será parte de la familia de Shang y sus ancestros y guardianes se volverán los de ella. Mushu se dedica a sabotear el matrimonio de Mulan y Shang. Pero las cosas no terminan bien para Shang, por lo que Mulan se ofrece para casarse con un príncipe con el objetivo de unificar a China. Pero Shang sobrevive a su caída y aparece justo a tiempo. Su matrimonio salva a China brindando honor a todos y el pequeño dragón puede conservar su trabajo. Sí, la película es tan mala como suena. Extremadamente Goofy En 1995, Goofy obtuvo su propia película. Aquí nos enteramos de que Goofy y su hijo adolescente tienen una relación complicada, pero ambos se entienden mejor durante un viaje en carretera. A Goofy la película no le fue tan bien, pero su secuela directa a video Extremadamente Goofy fue mejor recibida. Hasta ganó algunos premios. En esta película Max está por ir a la universidad al mismo tiempo que Goofy accidentalmente causó una explosión en el trabajo y pierde su empleo. Es aquí cuando se le dice que necesita un título universitario para encontrar otro trabajo, por lo que decide inscribirse a la misma universidad que Max y bueno, el drama comienza. Aladdin y el rey de los ladrones Aladdin es una de las mejores películas creadas por Disney. Y la segunda película de Aladdin, El regreso de Jafar, es una de las secuelas más populares que existen. Algunos incluso creen que es mejor que el original. Pero luego Disney hizo una tercera menos conocida secuela, Aladdin y el rey de los ladrones, donde los infames 40 ladrones están causando problemas en Agravar. Aladdin se entera de que su padre es Kasim, el rey de los ladrones. Él está en una búsqueda tras el objeto mágico conocido como la mano de Midas. Dicha mano vuelve oro todo lo que toca. Al final, Kasim cae en cuenta de que su hijo es más valioso que este tesoro y escapa con Yago sin pagar por sus crímenes. Oh, y Jasmín y Aladdin finalmente se casan. Atlantis, el regreso de Milo Al final de Atlantis, el imperio perdido, Milo decide quedarse en Atlantis con Kida. Un par de años después, Disney lanzó una secuela directa a video llamada Atlantis, el regreso de Milo. En donde los exploradores regresan a Atlantis para pedir a Milo y Kida ayuda para combatir a un monstruo llamado el Kraken. La verdad, el título de la película es una fachada, ya que la trama trata más de Kida que de Milo. Al final, Kida se da cuenta de que el cristal que da poder a Atlantis puede ayudar al mundo y Atlantis emerge del océano. Sobra decir que a la película no le fue para nada bien. El zorro y el sabueso 2 La película de 1981, El zorro y el sabueso, nos cuenta la historia de un sabueso llamado Toby y un zorro llamado Todd. Ambos se vuelven mejores amigos, pero esto no puede mantenerse así dado a que Todd tiene la tarea de cazar zorros. Ya te imaginarás. En 2006, Disney retomó la historia con una película directa a DVD. La película toma lugar durante los eventos del zorro y el sabueso. Aquí, la versión cachorra de Toby considera volverse un perro callejero y unirse a una banda. Es una película bastante inesperada que los críticos acordaron que no fue ni mala ni buena. ¿Qué clásico de Disney tiene una secuela con viajes en el tiempo? Sigue mirando para averiguarlo. Bambi 2 Al hablar de películas tristes, Bambi gana el primer lugar sin lugar a dudas. El pobre Bambi pierde a su madre a manos del cazador. Luego, su bosque entero se incendia y Bambi pasa a tomar el título de su padre como el príncipe del bosque. En 2006, Disney decidió hacernos llorar una vez más con el lanzamiento de Bambi 2. Pero no es una verdadera secuela. No nos enteramos de qué pasó con los demás después del incendio. En vez de eso, trata sobre lo que pasó después de que la madre de Bambi falleciera. Lo rescatable es que aprendemos más sobre el misterioso padre de Bambi, el príncipe del bosque original. Aún así, las opiniones son mixtas. Lilo y Stitch es Stitch en cortocircuito. Lilo y Stitch es una de las películas Disney más infravaloradas de todos los tiempos. Stitch es el adorable alien con problemas de ira adoptado por Lilo. Y ya ansía ayudar a Stitch y ambos se ayudan mutuamente a sanar. Lilo y Stitch tuvo unas cuantas secuelas y una serie spin-off. Quizá recuerdes la película de Stitch, donde conocimos a los otros 625 experimentos. Hubo otra secuela llamada Lilo y Stitch, Stitch en cortocircuito, en donde las conductas destructivas de Stitch regresan. Eventualmente Stitch es salvado y su amistad con Lilo, la cual se había fracturado, es restaurada. Hay otra película hecha en 2006, Lilo y Stitch, enfocándose en el gemelo malvado de Stitch. Esta última película sirvió para darle fin tanto a la saga como a la serie animada. El Rey León 3 El Rey León es una de las películas más amadas de todos los tiempos y nos enteramos de mucho más de Simba en la secuela El Rey León, el reino de Simba. Esta película silla a la hija de Simba, Kiara, quien se enamora de un león de una tribu desterrada. Es una de las mejores secuelas de Disney y recibió buenas críticas también. Pero, ¿sabías que hay otra secuela? El Rey León 3, Hakuna Matata, fue lanzada en 2004. La película cuenta la historia del Rey León desde una nueva perspectiva. Timon y Pumba cuentan su versión de la historia y a muchos les gustó más esta secuela que El Rey León 2. ¿A ti cuál te gusta más? El Jorobado de Notre Dame 2 Quasimodo es un hombre deforme, quien es escondido para tocar las campanas de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame no es una de las películas Disney más populares que existen, pero hey, ¿por qué no darle una secuela? El Jorobado de Notre Dame 2 toma lugar 7 años después. Aquí, un circo llega a París y es operado por una mente criminal quien planea robar una de las campanas. Quasimodo se enamora de un artista del circo llamada Madeleine. El criminal usa a Madeleine y al hijo de Esmeralda para robar la campana. Pero, Quasimodo y Esmeralda salvan el día justo a tiempo para el gran festival. La secuela no tuvo buena crítica y la mayoría de los fans fueron decepcionados. Cenicienta 3, un giro en el tiempo Cenicienta es una de las primeras películas de princesas y sigue siendo una muy amada por los fanáticos. Disney hizo una secuela a más de 50 años después llamada La Cenicienta 2, un sueño hecho realidad. La secuela no fue la más exitosa. Aún así, Disney decidió intentarlo una vez más. En Cenicienta 3, un giro en el tiempo, la malvada madrastra pone manos en la varita del hada madrina. Retrocede el tiempo, hace que la zapatilla de cristal le quede a Anastasia y destierra a Cenicienta. Pero Jack y Goose le dicen la verdad al príncipe y él alcanza a salvar a Cenicienta. Eventualmente, Lady Tremaine y Drizella son convertidas en ranas y después en humanas portando el antiguo uniforme de Cenicienta. Es toda una montaña rusa de emociones, pero le fue mucho mejor que a Cenicienta 2. Así que, ¿cuál es tu secuela Disney favorita? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Antes de irte, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video, y de sonreír, también es muy importante sonreír. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios, y te veo hasta la próxima. Adiós.